Luego el tema es que un día te das cuenta que hacía mucho más sentido tomar el dinero que te gastaste en la universidad para educarte y no sé comprar un chingo de seguidores falsos, un chingo de suscritos falsos, views en todos tus videos y vivir de ser influencer. Digo. Cuando pierdes la cabeza y así es algo como lo que yo hice, que fue estudiar una ciencia. En mi caso yo estudié física. Una de las cosas que más te enseñan desde chiqui es a que tienes que fijarte bien en el cuáles son las unidades de medidas de las cosas que te están entregando. Evidentemente eso también pasa en las ingenierías y debería pasar en todos lados, pero es que en la ciencia se vuelven como cuadrados psicóticos que hay. ¿Cuáles son las unidades? Ophelia está bien. Es importante saber a raíz de qué estás midiendo que otra cosa. Pero en caso de que ustedes no lo tengan presente, todas las unidades de medida son unidades de medida estándar. Entiéndase a gente que se sienta a tratar de definir exactamente el que es cada cosa porque el metro es tan natural como nuestra vida. Nada es natural en nuestra vida, o sea, nacemos y nos ponemos ropa. La ropa no es natural, pero la gente piensa que supuestamente no es biológica porque no se interviene el cuerpo, pero hago dietas todo el día, pero tomo café para pensar diferente porque mi cerebro se modifica cuando tomo café, pero me pongo brackets. Los brackets son completamente naturales, no? Y ustedes las trans modifican la biología. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. El caso es que ninguna de las medidas que usamos para medir nada es natural, lo cual se presta para pensar que, por ejemplo, en caso de que existiera una sociedad o civilización en otro planeta tan lejos que no tengamos contacto con su dicho planeta, no es para nada probable que estén usando medidas que sean compatibles con las nuestras. Digo, si ni siquiera en la tierra tenemos medidas compatibles, o sea, hay gente que mide cosas por allá en pies, pulgadas y luego tenemos kilogramos libras. Saben hay gente que para pedir cosas en la casa de repente te dice me pasas el de este de la de esta que está ahí en el este. Por ejemplo, el metro se define como una unidad de longitud que equivale al trayecto recorrido por la luz en el vacío durante uno sobre doscientos noventa y nueve millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho avos de segundo. O como le decimos entre cuatas y cuatas, un metro es una diezmillonésima parte del meridiano terrestre. Digo, por si algún día quedan atrapados o atrapados en una isla y necesitan medir exactamente un metro para qué? Y esto es ahorita que tenemos estas medidas hiper precisas, porque en una época el metro era el metro. Alguien literal hizo un metro y dijo mira, esto es un metro, compara todo contra esto. Y entonces así por lo menos tenemos medidas estándar. Curiosamente el metro, sobre todo porque se fabrican en ese entonces de metal variaba de largo, lo cual deja la pregunta de si el metro oficial se vuelve más largo, técnicamente siguen midiendo un metro porque es la medida oficial del metro. Y entonces no quiere decir que todas las otras cosas se achicaron o que el metro se agrandó. En fin, hay millones de historias divertidas con esto, como el famoso caso de que Napoleón Bonaparte no era tan chaparro como dicen, simplemente que los pies que se usaban para medir a la gente en ese entonces variaban según el rey de cada país. Entonces los pies británicos eran diferentes a los pies franceses. Y si a ti te decían que alguien media tantos pies con tantas pulgadas, pues no los podías comparar entre Francia e Inglaterra. Y en ese entonces se creó la leyenda de que Napoleón era una persona muy chaparrita, no más que se medía diferente. Pero bueno, hablo de todo esto porque hoy quiero nerdear con medidas, sobre todo las medidas del Internet en este mundo donde todo el día nos dicen que alguien es más importante porque tiene más seguidores o porque su video tiene más views o porque por algún motivo tiene más números. Pues vale la pena cuestionarnos un poquito qué es lo que significan estos números. Y lo digo porque aún con las medidas formales de las cosas que usamos para el día a día como el metro, tenemos muchas dudas de esa debida formalidad. No más para dejarles este pensar si el metro moderno se define como la distancia a la que la luz atraviesa en tanto tiempo, pues entonces ahora tenemos que preguntarnos el y cómo sabemos a qué velocidad va la luz. Y no más les dejo ahí el aviso nerdeo extremo acerca de la física, porque hay cosas que platicar acerca de cómo medimos la velocidad de la luz, pero es que ahí donde lo ven nadie nunca ha podido medir la velocidad de la luz en un sentido. Tenemos medidas de la velocidad de la luz porque podemos hacer uso de un dispositivo que mide el tiempo y mide el cuando sale un haz de luz rebota en un espejo y vuelve debido a que ese dispositivo es único e inamovible y no está sujeto a ninguna presión externa. Y lo único que se fue fue la luz y volvió. Pues entonces en esencia sabemos cuánto tiempo le tomó. El problema fundamental es que esto deja la duda de y qué tal que la luz vaya más rápido en un sentido y cuando rebota vaya más lento. No hay cómo comprobarlo porque lo único que medimos es el tiempo de ida y vuelta. Pero bueno, Ophelia, por qué no se soluciona ese problema con físicos modernos que simplemente pongan un contador de tiempo acá y el otro contador de tiempo allá y que luego se compara el tiempo que toma la luz llegar de un lado al otro. No fácil, no? Pues no, porque el problema es que en el momento en el que sale la luz, como notificas tú que acaba de salir o en el momento en el que los están dando, como dices tú, ya llegó o en el peor de los casos, como sincronizas estos dos dispositivos por aparte, sabiendo que la sincronización tendría que ser más rápido que la velocidad de la luz. Este pequeñito problema se lleva tratando de solucionar por mucho tiempo porque teóricamente hablando, o sea, en la matemática se puede considerar que la luz vaya en un sentido a dos veces la velocidad de la luz que conocemos hoy y luego se devuelva en esencia cero o algo así. El punto es que la ida y vuelta promedia la velocidad de la luz que conocemos. Y entonces si no podemos saber exactamente cuál es la velocidad de la luz en un sentido, cómo nos atrevemos a decir que los metros son una función de la velocidad de la luz? Pues así que asumimos y esperamos que nada se rompa en el camino y así funciona la ciencia. Algún día alguien descubrirá cómo medir la velocidad de la luz en un sentido y puede que cambie la medida del metro. Y si se cambia la medida del metro, entonces ahora que en fin, el tema de unidades es súper interesante porque habla mucho acerca de nuestra historia. Por eso este sistema que se usa por ejemplo en Estados Unidos y un poquito de Inglaterra, de esto de los pies y las pulgadas y demás, literal se lo conoce como el sistema imperial de métricas versus el resto del globo terráqueo que ya está usando el sistema métrico o el hecho de cómo, por ejemplo, no tenemos tiempo métrico. Curiosamente nos quedamos con nuestro sistema de tiempo que todavía se miden minutos, segundos, 60, 24. ¿Quién se inventó esto? Raro, no? Pero bueno, quiero hablar de eso porque quiero platicar acerca del qué significan las métricas en el Internet. Estas métricas que tanto van a gloriamos cuando realmente vas y te asomas y descubrimos que hay todo tipo de problemas. Hablemos de él porque se miden tantas cosas en el Internet. Si lo piensan, no hacen nada de sentido el hecho de que yo al abrir una cuenta en Twitter, automáticamente Twitter le tengo que decir a todo el mundo cuántos seguidores tiene Ophelia. Por acaso eso ha pasado en el cine? Se imaginan que las películas de cine fueran como lo que sucede ahorita en YouTube, que tú te sientas y abajo hay un contador que dice esta película lo han visto tantas personas. Deseas leer los comentarios. Bueno, ahora que lo pienso, sí sería chido leer comentarios de las películas en el cine. El caso, el punto es que las redes sociales se la pasan faroleando. Cuántos números tiene la gente? Y esto tiene un motivo histórico y es que resulta que a menos que no tenga muy presente, pero la gran mayoría de los servicios en las redes sociales se promueven, no funcionan, no existen gracias a las plataformas de anuncios. Evidentemente Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Todas estas plataformas son excusas para que veamos anuncios y está bien, porque gracias a esto entonces también tenemos acceso a los servicios de YouTube. Yo creo que es un regalo al mundo. Acá vemos cosas que nunca hubiéramos visto en la tele, en el cine, en la radio. No sé cómo que acá YouTube suben muchas locuras y estos videos también. No, no, la neta. Si yo lo hubiera dicho a un canal que quiero hacer este show por un tubo, Ophelia, o sea, eres una mujer trans y la gente trans no pertenece en la tele, a menos que sea para sufrir. Ya saben, el caso es que para poder entender las cosas que las redes sociales usan para farolear y para contarle a las otras personas qué tan bueno en la red social, pues son cosas que se pueden entender de modos mucho más fáciles. Si le damos vuelta al hecho de que las plataformas antiguas de anuncios tienen sus historias de existencia, por ejemplo, el mundo de las revistas, que en esencia también son excusas para mostrar anuncios y las revistas se dedican a explícitamente tenerte pegada ahí en una serie de hojas para luego cobrarle a alguien para poner un anuncio al lado de esas hojas. Lo impresionante es que en el mundo de las revistas, como se imprimen tan poquitas a comparación de la tele o hasta de la radio, pues estas personas se comenzaron a inventar una métrica porque un día se percataron que las revistas se comparten. No sé si ustedes lo sabían, pero en el mundo de los anuncios de revistas hay una métrica específica que se llama el Pass Along, que quiere decir a cuánta gente yo le compartí la revista por por qué? Cómo salen las revistas? Pues yo fui al salón de belleza y ahí estaba en la sala de espera y me puse a leer y luego se la di a mi cuate y a mi cuata. Ese número supuestamente se mide, pero realmente se lo sacan de atrás de las orejas y lo sé porque durante la pandemia mágicamente las cifras de Pass Along no se vieron afectadas para ninguna revista en el país. Pero dejando de lado el cuento de la magia del Pass Along, lo que quieren decirnos es que si yo imprimo 10 mil ediciones de esta revista, pero tiene un Pass Along de tres, porque es lo que dicen, entonces técnicamente tuvo 30 mil impactos y este es el número que se usa para decirle a los y las anunciantes mira la cantidad de gente que va a ver tu anuncio y cobran por esos impactos. No, eso es como un modo muy bonito de decir que alguien vio un anuncio, porque los anuncios todos son de impactos. Hay unos compra trivago que es trivado. Es un sitio, es un website. Sí, creo que ya no recuerdo que este canal patrocinado por trivago. Se han dado cuenta como en la radio a veces random detienen toda la transmisión para anunciarnos cuántos watts de potencia tiene la emisora que nos importa. A veces se siente como que están tratando como de medirse entre emisoras con 10 mil watts de potencia y es de solo entras en la ciudad. Esto es una cosa muy local. Yo no sé, yo me voy de viaje en el coche y de repente ya no entra. Cómo vamos a decir que es un medio masivo la radio? Pero esta es la métrica para anunciarle a sus anunciantes que son una emisora súper súper importante que le llegue a muchas personas. Mientras más watts de potencia tengas, entonces más gente te puede escuchar. Por consecuencia, tus anuncios van a ser más caros si tú quieres pautar conmigo en mi emisora. Y por eso todo el día detienen para decir hola, quieres anunciar? Tengo muchos watts de potencia, pero más interesante es lo que hacen, por ejemplo, en la tele que tienen el famoso rating. Por si no sabían cómo funciona el sistema de rating, ahí les va. La tele se transmite muchas veces por sistemas de transmisión abierta o a veces también por sistemas de cable ETC. Y por si no lo sabían, metida en la transmisión de la tele colada por ahí en el audio, tienen sonidos específicos justo antes de que comience el show o cuando comienzan los cortes de anuncios y demás. Son sonidos que a duras penas escucha. Necesitas un dispositivo para cachar que está ahí. Ese dispositivo, por ejemplo, lo probé Nielsen. Nielsen de vez en cuando le entrega a algunos hogares por lo general 10 mil, un dispositivo que es común, lo que antes era un viper, un dispositivo que tienes aquí sobre la mesa o en el bolsillo, lo que sea que está escuchando a ver si ese audio suena. Y por saber ese audio cuál es, podría identificar que tú que si estás registrado, registra una base de datos, estás viendo ese show. En ese momento con el pasar del tiempo comienzan a distribuir los dispositivos para que no siempre sea la misma persona. Y entonces así encuestan en tiempo real el quién está viendo que eso es ahorita. Antes de esto tenían dispositivos en casa donde tenías que ir y darle estoy viendo la tele en este momento. Ya no estoy viendo la tele. Gracias. Y según eso, luego Nielsen recibe todas las estadísticas. Se sienta como a tratar de compilar el cuánta gente está viendo en general, según las personas que tienen los dispositivos y salen con un número que se llama el rating. Lo más interesante del rating es que no sale en tiempo real. A veces se toman meses o bueno, así era antes. Entonces los shows exitosos sabías tú que eran exitosos meses después. O si tu show le fue la chingada, sabías que le fue mal meses después. Y por eso los shows malos se quedaban en el aire, porque tenían el lujo de la demora del rating. Y esto es lo que se considera una medida de cuánta gente está viendo un show. Hoy en día las plataformas miden todo esto internamente. Entonces Netflix podría decirnos cuánta gente ve cada show. A veces lo hacen, pero por lo general son muy resguardados de sus datos porque esos datos son los que hacen la plataforma a la plataforma. Si tú sabes que la gente ve Netflix de noche, entonces tú optimizas para que de noche funcione muy bien ese tipo de cosas y por eso no se publican tan libremente. Pero aún así lo que sí es verdad es que el que estén las cosas en el Internet todavía no quiere decir que sean cosas que se pueden medir. Entonces volviendo al punto de cómo entendemos las métricas que nos dan del Internet hoy, pues si nos asomamos al que el Internet es para muchas personas, la progresión de la radio, la tele, el cine y ahora el Internet. Entonces, por supuesto que las cifras mayoritarias en el Internet son las que tengan que ver con anuncios. Cuánta gente vio mi tweet? Cuánta gente le dio retuit o like? Cuánta gente interactuó conmigo? Y esas cosas estas métricas existen porque ahora tú si tú si quisieras puedes comprar un anuncio en cualquiera de las plataformas que ya uses. Sube una foto a Instagram. Ahí está el botón para poderla promocionar. Sube un video a YouTube. Puedes ir a la plataforma de anuncios de Google y promocionar el video. Estas plataformas quieren tu dinero y viven de los anuncios. Entonces, por supuesto que mientras más nos digan acerca de los números y las métricas y cómo estas cambian cuando invertimos en los anuncios, pues más nos vamos a interesar. Lo bonito de toda esta historia y el por qué me gusta analizar todo este cuento es que mucha gente no tiene presente que no hay estándares. El metro, el kilo y todas las métricas modernas, sobre todo las que se usan en la ciencia no sólo están estandarizadas, sino que existe una agencia internacional que se dedica a regular estos estándares y contra la cual tú puedes comparar tus medidas y puedes como que tomar referencias de que si lo que estás haciendo va con lo que dicen allá, que es lo que mide lo que mides. Pero en el Internet nada de esto existe y me da mucha risa porque hay una cantidad ridícula de estrategas digitales y de gente súper promocionadora de la web que se la pasa hablando de cómo el Internet es lo máximo que lo es, pero siempre, siempre y sobre todo si trabajan en agencias van a decirte una cosa como que el Internet es mejor que la tele, porque acá puedes medir todo. Puedes ver si las cosas van mal o van bien en tiempo real, que de muchos modos es verdad, pero lo que no mucha gente tiene presente es cómo están derrotos los sistemas de medida en el Internet justo por no tener estándares y también de paso, porque además son requete refalceable es claro que se pueden no solo comprar seguidores, sino también puedes comprar interacciones. Tú puedes pagar dinero y no es tanto para que todos tus posts en Instagram tengan likes y comentarios, para que todos tus tweets tengan retweets y likes para que tus cuentas tengan muchos seguidores, para que tu canal de YouTube tenga muchos suscritos y además que le den like a los videos. Todo esto de modos automatizados es sumamente barato hacer un o una influencer ser falsa y además tiene la curiosidad que la gente piensa que porque alguien tenga muchos números, entonces es súper importante por consecuencia. Entonces la gente como estrategia digital suele buscar estos servicios de comprar seguidores para que luego se cree la noción de que son más importantes de lo que son. Y ya que entonces existe esa noción, mucha gente les da follow de verdad y entonces ahora se vuelve realidad lo que era lo falso y es como un caso muy moderno, muy internetoso de fake it till you make it finir hasta fungir esas cosas. Pero que les digo funciona y miren, no quiero sentarme a discutir eso. Ahorita más adelante hablemos un poquito acerca de la belleza digital y cómo la gente piensa que alguien que tiene muchos seguidores es una persona mucho más importante, pero por ahora no heredemos de las métricas en sí, porque quiero nomás dejar ahí sobre la mesa el que tan rotas están. Miren, para que entiendan cuando se habla de que un website tuvo muchas visitas, les invito a que hagamos el siguiente ejercicio, que es una visita a un website. Yo tengo una computadora que tiene que atravesar el internet y llegar a otra computadora que tiene la información del website y me la devuelve. Si mi computadora tiene una IP que se la asigna a mi proveedor de servicio de internet. Cuando yo voy a ese servidor, pues el servidor dice oye una persona con esta IP. Si a las dos horas yo vuelvo a ese website, no sé por qué dejé la ventana abierta y me fui y volví o algo así. Es otra visita o soy yo visitando de nuevo? Y esta pregunta se puede volver mucho más compleja si consideramos que a veces las IP son muy compartidas. Una universidad puede tener dos o tres IP una a veces. Y entonces si desde la misma IP hicieron login nueve personas es una visita o son varias. Y bueno, si ustedes han trabajado en agencias o con este tipo de métricas desde hace rato, sabrán que existe este concepto de lo que se llama visitas únicas y visitas. Y la diferencia puede ser muy, muy grande, pero así derrotas están las métricas porque evidentemente es el que significa tener visitas únicas. Más divertido en esto, la rotura de las métricas de la web es considerar como ni siquiera las vistas de los videos son comparables. Lo digo porque cada plataforma tiene un modo diferente de decirnos el que es una vista. Por ejemplo, Tik Tok e Instagram. El mero que alguien vea una story o un Tik Tok ya es una vista. Si tú llegaste, estás dándole scroll y cargaste la imagen. Ya alguien lo vio. Entonces en las métricas te van a decir tantas personas vieron tus videos. Sí, pero vieron un segundo, tres, diez, veinte. Qué significa que lo vieron? Además se quedaron viéndolo, dejaron hablar ahí y se fueron. Qué pasó? Motivo por el cual las plataformas que tienen contenido de tantito más duración que los cortos videos de Instagram o de Tik Tok. Ahí entonces si nos dan estas medidas que se fijan en el cuánto tiempo está viendo la gente cada video Facebook, por ejemplo, muy famosamente espera a que tú veas unos completos tres segundos con que veas un video tres segundos. Facebook ya dice ya es toda una vista. Se decidió a ver todo el video por tres segundos. Claro, para la gente que usa Facebook desde hace rato, recordarán o sabrán que también te da esta métrica de gente que lo vio por 30 segundos. Pero esto qué significa? Si el video dura una hora o si el video dura dos minutos, a fin de cuentas 30 segundos tampoco como que comprueba el que si es una vista o no. Y todavía nos vamos a hacer la pregunta de él y si puso el video, pero luego lo adelantó a la mitad y vio otro tramo y luego se fue. Es una vista o son dos? Y si puse el video y lo pausó y luego la semana volví, le dio play porque se puede pasar. Dejamos esa tabla abierta y ya saben ese tipo de cosas de orden y desorden. Si sucede eso, entonces son dos vistas o una vista y entonces son vistas únicas o solamente son vistas que retomaron a y la más interesante de todas es lo que hace YouTube. YouTube sabe por qué lleva mucho tiempo en esto del mundo de los videos que la gente ve los videos diferentes según cuánto dura el video. Hace todo el sentido del mundo. La verdad, si tú subes un video de una hora de un deporte, pues la gente lo va a ver mucho porque va a ver toda la partida o bueno, hasta que pierde tu equipo o algo así. Pero si tú subes un video de una hora de alguien durmiendo, capaz si te vas a la media hora o capaz si lo ves todo en el caso. Cada video es diferente y YouTube lo sabe. De hecho, estadísticamente hablando, hay un fenómeno muy divertido porque hay un momento que sucede en la gran, pero en la gran mayoría de los videos donde la gran mayoría de la gente deja de ver el video. Tienen un canal de YouTube vayan y haganlo. Pueden ver exactamente el más o menos hasta donde lo ven. Es bien triste porque se van a dar cuenta que sus videos de 20 minutos se van a los 5. Pero bueno, el caso es que ese momento del cuando la mayoría de la gente deja de ver el video, varía según cada video. Y entonces YouTube lo que dice es una vista es quien vea hasta ese punto. Si tu video es de una hora, pero la mayoría de la gente se va en el minuto dos, entonces YouTube dice si lo ven hasta el minuto dos es una vista. Si tu video es de dos minutos y 40 segundos y la gente se va en el minuto dos, igual YouTube espera los dos minutos, pero ese momento en el cual la gente se va puede cambiar. Si ustedes tienen mi edad y ya no son personas nuevas del Internet, recordarán una época cuando YouTube dejaba las vistas de los videos en 301 más, porque lo que hacían en ese entonces era que comenzaba a ver dónde llegaban las vistas de todo el mundo y luego paraba para tratar de hacer el análisis de ok, busquemos ese momento de la caída para poder determinar qué es una vista y qué no es una vista. Y después de eso ya vamos a poder dar datos más fidedignos de cuánta gente ha visto este video, porque nos es importante reportar el cuánta gente ve los videos en nuestra plataforma de videos. Chido hasta ahora, todo cool, topan topos. Me explico algo sentido. Pues bueno, lo divertido de él, porque ahora ya no vemos el 301 es que Google ya tiene inteligencias artificiales tan chidas y tantos videos en la plataforma que él solito ya puede estimar. O sea, ya no tiene que estar el 301, sino que simplemente como que te asigna un punto más o menos donde cree que va a caer ese momento de la caída de las vistas, pero luego lo va reajustando según cuánta gente ve tu video. O sea, también da un poco de wow, la cantidad de inteligencia que le pusieron al no más medir cuántas vistas tienen nuestros videos. Por eso a veces cambian y como sea, esta es una métrica en varias, pero vean como aún acá tampoco puedo responder él y qué significa si alguien ve el video, luego lo adelantó un poquito, lo adelantó otro poquito y luego lo deja de ver. Quiere decir que vio un minuto del video o que vio solamente 20 segundos sumados entre los tramos que lo vio. Ah, bueno, el caso, el punto es que YouTube tiene esta medida súper sofisticada del cómo medir vistas. Y ahora esto es lo complejo de la web y el por qué quise hacer este video. La verdad ahora les invito a que se pongan a hacer este pequeñísimo ejercicio mental. En qué momento se nos hace perfectamente lógico comparar las vistas de nuestros videos en YouTube y en Facebook? Si se miden diferente, no es eso un problema? Cómo decimos hoy mis videos les va mejor en Facebook que en YouTube? Si Facebook mide una cosa y YouTube mide otra no es comparable. Es como decir claro es que a mis primos les va re bien porque tienen no sé 8 sobre 10 de sus notas escolares, mientras que mis hermanos tienen solamente una C que significa C? Cómo traduce? Qué ejemplo acabo de dar Ophelia? Estás horrible. El caso es el tema de las vistas en los videos. Cómo sabemos que es una vista filosóficamente hablando? Se los dejo de tarea porque las métricas no solo están rotas acá. Hablemos acerca de los famosos followers. Hay gente que genuinamente le abre la puerta a alguien porque tiene muchos seguidores. Hay gente que han despedido porque no tienen suficientes seguidores. Qué es un seguidor? Que una cuenta falsa vaya y te de follow? Eso ya es un follower o que una persona que abrió la cuenta y le sugirió sí que esta persona y entonces le dio follow y ya nunca te volvió a leer en la vida. Eso es un follower o es un follower, una persona con quien tú hables? Es más, cómo confiamos en ese número del total? A mí Twitter me dice que yo le estoy dando follow a unas como 20 mil personas. Ustedes son gente bien cool y me gustarles follow de vuelta y estas cosas. Pero yo a veces me pregunto cómo hago yo para hacer auditoría sobre ese número? Si quisiera algún día, si quisiera de puro chance nomás contar de mi lado el número que me da Twitter acerca de mis followers, porque no les creo que hago. Igual nuestros followers son así un animalito en Twitter picándole al teclado diciendo tienes cinco mil ojo. Miren después de los millones de escándalos virales que sucedieron con youtubers haciendo tipo de locuras y que la gente se puso a ver el conteo en tiempo real de cuántos seguidores perdían. YouTube decidió quitar los conteos reales. Ahora simplemente nos estima a cuánta gente está suscrita. Y entonces si YouTube nos da un estimado de gente suscrita y Twitter, no sabemos si los números son los números, pero vamos a asumir que sí. Cómo los comparamos? Decir tengo más seguidores en TikTok que más seguidores en Twitter no hace sentido si dar follow en TikTok es más fácil que dar follow en Twitter o al revés, dar un follow también es diferente según las plataformas. No puedes tú decir me va mejor en Facebook que en Instagram. Si hay más Facebook es de Instagram, pero bueno, me entienden si las métricas y el cómo miden es completamente diferente. Es como comparar metros con pies. Hay gente cuyas carreras dependen de cuántas escuchas escuchen una canción en Spotify porque se dedican a la producción musical y luego así miras y que es una escucha para Spotify. Bueno, dejando de lado derecho que Spotify reporta cada tanto tiempo sin dar los precisos de cada cuánto tiempo reporta cuánta gente está escuchando las canciones o los podcasts. Técnicamente una escucha en Spotify es que alguien escuchó la canción 30 segundos, pero de nuevo, qué quiere decir que una persona escuchó la canción que es la IP o que es que le dio play y no la paró por 30 segundos? Porque igual y si tú escuchaste 5 segundos de la intro, adelantaste al coro y te quedaste escuchando 25, eso es una escucha dudas, dudas por todos lados. Y luego está el tema del como el que ahora se sepa que así es como miden. Pues por supuesto que ha hecho que la gente haga contenidos para optimizar esa medida. Hay artistas que genuinamente han hecho el esfuerzo de hacer canciones de 30 segundos. Por qué? Porque si escuchas la canción y le das a la próxima, entonces ya se hace una escucha. De qué sirve es una canción de seis minutos, que es un chingo más de esfuerzo, tiempo y dinero que es una canción de digamos de 45 segundos para que la escuchen toda y se vayan a la próxima. Entonces se escuchan muchas canciones cortitas y por consecuencia tienes más escuchas. Al tener más escuchas, el algoritmo te recomienda más. Cuando el algoritmo te recomienda más Spotify te paga más. Y luego hay gente que compara escuchas en Spotify con views en Instagram o con ventas de discos y es de no puedes comparar piedras con kilogramos. No es lo mismo los modos en los cuales la gente ha tratado de solucionar estos problemas también son un poco cuckoo porque definitivamente han creado más problemas de los que solucionaron. Una de las prácticas más estándar para tratar de medir el cuánto la gente va de una plataforma a otra es simplemente el extender tu plataforma a otras. Me explico, se acuerdan en ese momento que tenemos este login de Facebook en una cantidad de websites y demás tomas para hacer los comentarios y esas cosas. Eso existe para que Facebook sepa cómo te comportas por fuera de Facebook. Por consecuencia, entonces hay métricas unificadas porque Facebook mide una vista estandarizado dentro de Facebook, pero también puede ver el que tanto estás haciendo uso de las otras plataformas con el medidor de Facebook estandarizado. De hecho, el modo en el cual esto se estandarizó después fue el que comenzaron a hacer sistemas de envío de imágenes a otros lugares. Me explico si yo tengo un servidor que tiene una imagen que está hospedada en ese servidor y yo pongo esa imagen en un email, por ejemplo, cuando alguien abre el email, carga la imagen. Entonces yo puedo contar cuánta gente le ha hecho pedidos al servidor de que le muestre la imagen. También por favor tomando en cuenta que tienen activado el mostrar imágenes en los mails, que por lo general es el caso. Ahora qué pasa si esa imagen es transparente y mide un píxel por un píxel? Nada. Simplemente que la gente no la ve. Entonces existen esas cosas que se llaman píxeles de conversión. A veces nos mandan mails y no nos damos cuenta, pero chiquitito en el mail hay una imagen de un píxel por un píxel que quién va a ver? Sobre todo porque es un píxel por un píxel transparente. Pero ya con eso podrías medir si alguien está abriendo los correos electrónicos. Bueno, esta práctica del píxel de conversión ahora se usa para un sinfín de otras transacciones en el internet que yo te envié a Paypal para que pagues y luego te devolví a mi tienda. Pues bueno, tengo un acuerdo con Paypal para que Paypal te muestre a ti alguna forma de medida específica mía y luego pueda volver y yo saber si se quedaron trabados en la plataforma de Paypal o si fue un problema de mi diseño. Y entonces así el sistema, entonces tiene como una suerte como de intercambio de datos. Evidentemente el estándar del intercambio de datos más conocido es esta de las famosas galletas. El cookie vayan y díganle a su abuela que el internet les da galletas todos los días o algo así porque le llamaron galleta. Qué creepy. Hola, bienvenido a mi website. Quieres una galleta? Quién se inventó esa analogía? El caso las cookies son pequeños globitos de información que nos dan los websites que nuestros navegadores guardan y según el cómo esté configurada la cookie, entonces nuestros datos pueden viajar un poco. Me explico capaz si ustedes fueron a Google y buscaron comida para gatos por algún motivo eso quedó guardado una cookie. Luego después fuimos a otro website o a una app en nuestro celular y esta va y mira las cookies que tenemos guardadas y luego dice estuvo en Google buscando esto y aquello o estuvo también en tales sitios a tal hora. Cualquier cosa de estas que sirva para poder cruzar datos y entonces tener información que técnicamente es estandarizada. Sobra decir que el problema de las soluciones unificadas pues es que entonces generan más estándares y entonces ahora nos metemos en el tema de que hay muchos estándares. Si ven, ya ven por dónde va esto. Por supuesto que cada website mide las cookies diferente. Por supuesto que cada website mide los pixeles de conversión diferente. Entonces tampoco puedes tú comparar el vendí más boletos en esta plataforma que en Facebook, porque Facebook vende diferente que en esta plataforma. Por Dios, qué hacemos con todo esto? Qué locura. Ya no entiendo nada que no se supone que el Internet nos iba a salvar de los falsos, porque acá se puede medir todo. No es otra bola de números para marear a la gente y ya. Y yo creo que un poquito a propósito es como con los celulares y los proveedores de celular que se inventan estas métricas rarísimas para que no podamos comparar. Entonces tú te quedas con tu proveedor de celular, porque qué significa tener tantos minutos versus tales apps versus tener tantas megas? No se puede comparar si ya no te vas de tu proveedora y te quedas. Insisto que es lo que están haciendo. Pero bueno, existió una empresa en una época que intentó solucionar el problema de los seguidores y de las influencias. Una empresa bien cool que se llamaba Cloud con K y lo que hacían era decirle a la gente mira tus seguidores no importan. Lo que importa es cuánto conectas con los y las seguidores. Entiéndase si tú tenías una cuenta de Twitter con mil seguidores, pero todo el día chatean versus una cuenta de Twitter con 10 mil seguidores, pero nunca hablan. Es más importante la persona que consigue interacciones. Tiene más Cloud y te daban un puntaje estandarizado que servía para categorizar a toda la gente, pero tenía nomás un pequeño problema. Ese puntaje se calculaba según cuántas plataformas tenías dadas de alta en Cloud. O sea, el predeterminado de Cloud era que tenías un puntaje bajo apenas te registras y tú dices aquí está mi Twitter, aquí está mi Facebook, este es mi Instagram, este es mi lo que sea Spotify, tu puntaje comenzaba a subir. Por consecuencia, era muy fácil de repente decir mira cómo tengo más Cloud que Shakira, porque Shakira nunca se había registrado en Cloud y tú sí. Y había gente que pagaba anuncios según que Cloud tuvieras. Imagínense ese desmadre para rematar el analizar cuántas interacciones genera cada persona en 10 redes sociales. Imagínense lo caro que ha de ser desde lo computacional. Entonces, por supuesto que Cloud se fue no al carajo, sino lo que viene porque no va a ser sentarse a calcular el cómo lo hacemos para unir todos los datos de esta gente y tratar de sacar un número estándar. Y ojo que Cloud es una empresa que arrancó antes de esta cosa que se llama GPDR, que es una regulación europea para el cómo se pueden compartir datos entre redes sociales, que en esencia hace no muy ilegal, pero casi lo que estaba haciendo Cloud y no hubiera sobrevivido la ley. Pero ese esfuerzo existió ahí por un ratito. Y como les digo, es uno de estos esfuerzos honestos del tratar de solucionar el tema de cómo las métricas en el Internet no sirven, no se están rotas. Miren, no más por dejarlo en dicho es sumamente importante no medir a la gente por sus números. Si se fijan, hay gente muy lograda con mucha audiencia que no más porque no son tuiteros o Facebook eros no tienen tantos seguidores y a veces hasta un poquito de rabia. Es como cómo puede ser que esta persona tan talentosa tenga menos audiencia que algunas de esas personas que dices cómo llegas a tener tantos seguidores o como me gusta verlo a mí. Si un idiota con uniforme sigue siendo idiota, pues por supuesto que un idiota con seguidores va a seguir siendo idiota. No porque tenga muchos seguidores es más importante, pero esto no quiere decir que la gente importante no suela ser gente que atraiga muchos seguidores. Hace sentido, correlación no implica causalidad, pero el punto aquí es que hay que tener presente que tenemos una rara relación con los números en redes. Y de nuevo, no más por dejarlo en dicho que no se pueden comparar. Tú no puedes decir mis videos en Twitter tienen más views que en Tik Tok porque no se miden igual y tampoco se consumen igual. Y es un poquito de rabia porque si da un poco de en qué plataforma me enfoco más, pues ahí les va la otra. Por supuesto que las plataformas nuevas van a ser una que otra artimaña para que tú te sientas más visto o vista en su nueva plataforma. Esto pasa hasta en los videojuegos. Si ustedes han jugado un juego en línea, estos que introducen héroes cada tantos meses en Overwatch, estas cosas a lo mejor se habrán dado cuenta de esta pequeña artimaña que sucede muy a menudo, donde nos presentan un personaje nuevo que está bien cool y que trata una historia y está bien chido y va a cambiar la dinámica. Y en las semanas de lanzamiento el personaje es extra capaz. Lo que se diría en el slang del Internet vienen bofeados, vienen como con sus métricas puestas en un lugar donde si tú seleccionas al personaje te va a ir muy bien. Por? Pues porque tú no quieres lanzar un personaje y que todo el mundo diga hoy está bien, idiota horrible, no sirve, siempre pierdo lo que sea. Es trampa, por así decir, para que el personaje encaje y la gente lo lea y lo vea bien. Pasan unos meses o a veces unas semanas y le hacen lo que llamaría en el Internet el nerfeo, o sea, le bajan sus estadísticas para que entre dentro de la matemática de dónde están todos los otros personajes para que ahora sí sea completamente balanceado y puedas jugar normal. Pero con las estadísticas más abajo, la gente va a decir, pues hay que esforzarse más, no? Y bien podría un argumentar. Pues sí, pero entonces ya la gente tiene tantita de experiencia con el personaje nuevo y entonces vale la pena pues reducirle sus cifras y sus estadísticas. O sea, esto funciona para bien o para mal, pero el punto es que hay una dinámica de lanzamiento de personajes y esto es con las métricas de los videojuegos internos dentro de los videojuegos. Cuando una plataforma nueva lanza, quiere que la gente se sienta bien cool. Una de las cosas muy bonitas que me han dicho acerca de Tik Tok es que en Tik Tok todo el mundo es influencer así sea una vez. Es un sentir muy bonito y le doy la bienvenida a eso, pero como la logran, pues claro, el algoritmo recomienda más a gente nueva. El algoritmo te dice que tienes muchas, muchas, muchas views tus videos porque los calcula de un modo que le hace trampa para que se vea que tengas muchas views y en últimas el algoritmo hasta tilda un poco tu interacción para que tus interacciones te hagan sentir como que mucha gente está respondiendo y eso se puede, pero por supuesto que las plataformas establecidas ya no hacen eso porque tienen que responder más a presiones de anunciantes o al coma medianas de 5, 10 o 20 años. En caso de plataformas requeterre viejas, pero me entienden, no me debería de sorprender a nadie que en las plataformas nuevas nuestros videos tengan muchos, 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 muchísimos, muchísimos, porque quieren que tú saltes a la plataforma nueva y te quedes ahí como los personajes nuevos de Overwatch, pero con videos. El caso, los números suelen no significar nada, pero si ya lo que podemos aprender de todo esto es que hay algo ahí en el como, en nuestra percepción de la gente, tenemos una matemática mental acerca de cuáles son sus números. Así que yo no más quiero dejar ahí sobre la mesa que nuestros números en esencia son una forma de belleza hegemónica digital. Entiendas, la gente genuinamente si piensa que alguien con más números es mejor persona y qué le vamos a hacer? Esa cultura va a ser dificilísima de desarmar. Ya está ahí y a veces pienso no es eso lo mismo que la gente que tiene cierta nariz o que la gente que tiene cierta simetría de rostro y esas cosas que la gente piensa que alguien genuinamente es mejor persona porque su rostro está configurado de cierto modo y por consecuencia, como tenemos la ciencia para hacerlo y pues claro, por supuesto, sus cuerpos, sus decisiones habrá quien se opera para entrar dentro de estas normas. Entonces en eso no es comprar seguidores o comprar interacciones o hasta pagarle a las redes sociales, hacerlo en modo legal, pero no es invertir sobre el crecer nuestros números. Un modo también de invertir sobre nuestra belleza digital. Digo, porque está bien roto andar por la vida diciendo eso, pero no es una falsa. Eso que se la pudo operar, que celebremos su cirugía, pero entonces no es como lo mismo decir hoy compró seguidores, pero no lo pudo pagar. Esta tecnología existe, pues por supuesto que un chingo de gente la aplica y entonces qué vamos a hacer con eso? Pero lo más importante de todo es siempre recordar que el tema de los números está hecho para que no podamos comparar. Y por eso quería grabar este video y qué números usan ustedes para medir su vida digital? Era curiosidad. Les ha pasado que hay gente que genuinamente piensa que alguien más es mejor persona porque tiene seguidores o al revés les ha tocado ver a alguien discriminar a otra persona o maltratarla o simplemente ignorarla porque no tiene tantos seguidores. Como que a veces pienso que esta locura de los números ha de ser un desmadre en redes de ligue. No dudo que existe gente que se dedica a hackear Tinder o bombón según cuántos likes tiene y cuantos no. Y entonces en fin, les dejo una metraca interesante nomás para que no acabemos concluyendo que el mundo está horrible, que el Internet es horrible y que no se puede medir para que nos maravillemos con la ciencia un poquito más. Si tomáramos el uso de la electricidad que se usa por todos los servidores que hay en el mundo para el Internet, entonces hay tanto flujo de electrones por cada cable o procesador. De hecho, también y como sabemos más o menos qué tipo de consumo de energía hay por todo el Internet del mundo y es un gran más o menos, entonces podemos estimar la cantidad de electrones que hay en movimiento solo por el Internet a nivel mundial. Y ya sé, hay nerdos y nerdas que se han sentado a hacer este cálculo. Ahí les dejo un numerito para pensar todos esos electrones sumados tienen un peso en gramos. El Internet pesa 50 gramos en electrones y ahí les dejo. Déjenme estar en los comentarios a ver qué piensan de todo esto y qué piensan de los números de la web. En fin, saben, les quiero mucho. ¡Mua!